Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el nuevo pentacampeón de Fórmula 1 el británico Lewis Hamilton que quiere al menos acercarse a los números de Michael Schumacher bueno, como sabemos al piloto británico que es el único piloto de raza negra que ha estado en la Fórmula 1 y que ha ganado también la Fórmula 1 le quedan 2 títulos y 20 victorias para alcanzar los récords del legendario Michael Schumacher y se ha puesto al menos intentar quedarse cerca de sus números bueno, recordemos que este año y la semana pasada en el Gran Premio de México igualó el récord del argentino Juan Manuel Fangio y bueno, seguramente en dos años más puede que Hamilton iguale el récord de Michael Schumacher pero bueno, vamos viendo qué es lo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao